La mano, me llama a la distancia, me tira el llano, a la huella, a la huella, a la huella, ahora los dedos, a orientarme en la noche, tengo el lucero, la ira, la ira, la ira, la ira, a orientarme en la noche, tengo el lucero. Adentro, me encontré con la vida bajo tu alero, y ahora llevo en el alma prendido un fuego, un silbo de calandria, un cero, cero, oiga a los pescendidos, pechando al viento, a la huella, a la huella, dame la mano, me llama a la distancia, me tira el llano, a la huella, a la huella, a la huella, ahora los dedos, a orientarme en la noche, tengo el lucero, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, para orientarme en la noche, tengo el lucero. ¡Fuerte el aplauso para la gente de Morón! ¡Medalla de bronce! Se prepara, general Fuerredón, medalla de plata, segundo puesto, participantes, chile, a la ira, la ira, la ira.